Cuando te quieras y solo te recuerdo que eres mi cielo Y para regresar, tómate tu tiempo que yo te espero Cuando tú quieras podemos resetear, empezar de cero Cuando te sientas lista pa' ser feliz con mi amor sincero Y voy a estar soltero Y voy a estar soltero porque contigo me siento entero No quiero a otra si soy sincero, yo ni la miro, tú eres mi suero Yo me voy contigo, yo no quiero estar lejos Yo soy tu espejo, somos reflejos, solo espera Verás que te espero, oh Estoy esperando que tú vuelvas más Y te diría que no aguanto más Pero por ti espero y voy a estar soltero Cuando te quieras y solo te recuerdo que eres mi cielo Y para regresar, tómate tu tiempo que yo te espero Cuando tú quieras podemos resetear, empezar de cero Cuando te sientas lista pa' ser feliz con mi amor sincero Yo voy a estar soltero ¿Para qué deciste si tú sabes lo que quiero? Cuando saliste te dejé la puerta abierta de mi corazón que está en estado severo Cuando te fuiste lo llenaste de agujeros Intentalo con otro mi vida que no te celo Bájate cuenta que yo soy el verdadero Tú la verdadera, cuando tú quieras Voy a amarrarte con el nudo de marinero Cuando tu cuerpo traba y voy a darte los dos Te lo juro, nene, ahora tienes que irte Eso ya yo lo sé Voy a seguir muerto como te Cuando te quieras y solo te recuerdo que eres mi cielo Y para regresar, tómate tu tiempo que yo te espero Cuando tú quieras podemos resetear y empezar de cero Cuando te sientas lista pa' ser feliz con mi amor sincero Y para regresar, tómate tu tiempo que yo te espero Cuando tú quieras podemos resetear y empezar de cero Cuando te sientas lista pa' ser feliz con mi amor sincero Yo voy a estar soltero 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 Gracias por ver el video.